Soy Luis Kamnitzer, hace 55 años que vivo en Nueva York, soy artista y soy uno de los activadores del proyecto de MUF, particularmente metido en la parte pedagógica. Bien Luis, ¿toma la fotografía un nuevo sentido a partir de esta crisis? Sí, está, bueno, mira, el mundo está muy dividido, en este momento es muy distinto a lo que está pasando en Estados Unidos, que es, hoy me estaba acordando, cuando fui en el 69 de visita a Montevideo y estaba en la época de pre-dictadura, con un ejército en la calle, con, me acuerdo si había estado de sitio o estaba por serlo, y un poco ese es el ambiente acá en Estados Unidos en este momento. Entonces, acá la fotografía y el video, más que la fotografía, pero el uso del teléfono inteligente es fundamental, porque está documentando todo lo que está pasando y está ayudando a registrar la violencia, particularmente la violencia policial y dentro de poco quizás la del ejército, así que hay una función muy clara. En Uruguay, en menos, o sea, no hay una crisis de este tipo y en momentos de cuarentena, además, que acá la están quebrando por motivos políticos, por causa, de los dos lados, o sea, por un lado el gobierno trata de ignorar lo que está pasando con el virus, en bien de la economía y, por otro lado, la gente está ignorando el virus para protestar. Si esas dos cosas no se dan, en este momento la fotografía como que disminuye un poco su función, estamos, en cierto modo hay una posibilidad de que volvamos al romanticismo individualista, de encerrados en casa, sacar fotos de las flores que están en la maceta, cosas por el estilo. Bien. No es la respuesta que querías, pero... No, no, está bien, está muy bien. ¿Cuáles prácticas o acciones dentro del campo de la fotografía considerás importante llevar adelante en este contexto, entonces? Bueno, una cosa hay que ver en qué medida la fotografía te puede ayudar a mantener la salud mental, que es la gran pregunta, y la otra es documentar lo que de otra manera se pierde, ¿no? No sé, te digo yo, todos los días tratamos de salir, dar una vuelta a la manzana, y acá está, la naturaleza está entrando en primavera, y la verdad que es muy lindo, y es peligroso que eso no te seduzca y te haga perder de vista lo que está pasando socialmente. Dentro de eso, digo, yo no soy dado a sacar fotos de flores, obviamente, así que no me afecta por ese lado, pero... No sé, yo creo que la foto en este momento, para mí, como artista, está más en capturar la pantalla con datos y procesar esos datos, o sea que la fotografía pasa a una mediación de una mediación y no ya a la extensión del ojo biológico, digamos, con el entorno que te rodea, ¿no? Eso es un cambio traumático, ¿cierto? No sé si llamarlo grave, pero sí es traumático, porque te obliga a repensar las plataformas. Bien. ¿Hay trabajos pasados o actuales que quisieras recomendar para este momento o que te parezca importante revisitar? No, digo, conceptualmente la fotografía documentarista adquiere nueva relevancia. O sea, no sé, por un lado estamos en peligro de que la autoría romántica vuelva a adquirir fuerza y por otro lado está la necesidad de documentar lo que está pasando para poder corregirlo o combatirlo o afirmar las partes buenas. No sé, aparte que yo no soy un especialista en fotografía y no te puedo dar datos. Pensamos en trabajos de otro tipo también, que pueden ser literarios, artísticos. En este momento lo que hay que fortalecer es la imaginación. Y ver cómo se aplica la imaginación. Creo que ese es el instrumento más importante. Siempre lo fue. Lo que pasa es que durante siglos fue en parte erosionado, digamos, por los medios técnicos. Siempre había la necesidad de producir un objeto que contuviera esa imaginación. En este momento eso está perdiendo fuerza. La función de los museos está siendo cuestionada. El coleccionismo, yo no sé cuánto sentido tiene en este ambiente. No podés ir al museo a verlo. Y estás obligado... O sea, los museos en este momento están tratando de traducir su función tradicional a el espacio virtual. Pero no hay un reajuste de las premisas del coleccionismo. Lo único que conseguís es ver en la pantalla reproducciones disminuidas de lo que tiene la colección. O sea, el museo todavía no ha reelaborado su función a la situación presente. En arte tenemos un poco lo mismo. El artista yo creo que está desconcertado, que no sabe bien cómo comunicarse en este momento. Para mí la respuesta en este momento está en los memes que son interactivos, son democráticos, son políticamente activos, y lo único que no han logrado todavía es llegar a un nivel de complejidad que tome lugar del arte. Pero el camino, en cierto modo, me parece que está por ahí. Yo no estoy equipado para funcionar con esa tecnología, desgraciadamente, porque soy demasiado viejo. Pero creo que los artistas jóvenes tienen que seriamente considerar ese medio como el nuevo medio del siglo XXI en crisis, en donde no trabajás para una colección, no trabajás para un triunfo de autoría individual, pero estás trabajando en una formación cultural colectiva dirigida a la sobrevivencia directamente. No solo física, sino mental. Luis, ¿a qué actividades o proyectos te estás dedicando en este periodo, a partir de la pandemia, a partir del confinamiento? Estoy escribiendo mucho, estoy trabajando sobre un curso que voy a dar por Zoom en Perú, sobre arte y ética, que es un tema que me preocupa, siempre me preocupó de alguna manera, pero entendiendo que, por ejemplo, un médico tiene que pasar por cursos estructurados de ética para manejarse la medicina correctamente, nunca entendí bien por qué en arte no tenemos un curso de ética, no que nos dé un código legal o moral para seguir, cosa que llevaría a la censura, pero sí para entender los dilemas que enfrentás éticamente como artista. Desde la relación personal que tenés con los materiales, con las herramientas, que ya hay una estructura tradicionalmente dictatorial, o sea, obligás al material y a las herramientas a hacer lo que querés y no escuchás demasiado qué es lo que te tienen que decir, o por lo menos no le das la oportunidad, o por lo menos no te enfrentás a la posibilidad que los materiales te hablen y decigas por qué no querés que te hablen. Es decir, ese tipo de cuestionamiento en el que en realidad no importa mucho qué decisión tomás, lo que importa es que la tomes con responsabilidad. Si usas materiales ecológicamente dañinos, ¿qué es el pro y qué es el contra de utilizarlos? O sea, en cierto modo jugás, te jugás con tu propia salud y en cierto punto también la salud de los demás. En la medida de que estás promocionando tu autoría por encima del bien colectivo, ¿qué significa eso? ¿Qué puntos ganás? ¿Qué puntos perdés? ¿En qué medida el arte tiene que ser autónomo y ignorar la situación social para poder hacer tu investigación como un científico teórico, digamos? ¿O en qué medida tenés que incorporarte a los problemas y crisis sociales y disminuir tu habilidad de empujar al arte a otros niveles de conocimiento? O sea, son todas cuestiones que no tienen respuestas claras y no las tengo y que al final terminan siendo el producto de tu temperamento, de tus habilidades, de donde te sentís más cómodo. Pero por lo menos tenés que saber qué es lo que no estás haciendo y por qué y cuál es el precio de lo que estás haciendo. Y esos son dilemas éticos que yo creo que hay que plantear en la educación del artista para que por lo menos sepa y tome responsabilidad de lo que está haciendo con todas las lámparas prendidas y sepa qué es lo que se está sacrificando y qué es lo que se está ganando. Entonces, el curso este va a tratar esos temas en parte muy personalizados porque son temas que me influyen, que yo me planteo. A veces voy a tener que describir obra mía no para promocionarla, sino como ejemplo incluso de fracasos o de preguntas no solucionadas que a mí me siguen persiguiendo, además. Un caso concreto es mi serie sobre la tortura en Uruguay que, no sé, 40 años después yo todavía no estoy seguro si estuve bien en hacerla o no. Ese tipo de cosas. Luis, para cerrar, en el contexto de MUF, el Festival de Fotografía del CDF en el que, como comentabas, sos el inductor pedagógico, tenemos dos preguntas que son las preguntas claves de este festival con las que partimos en esta edición, que es quiénes somos y quiénes queremos ser, sobre todo en este contexto, ¿no? Así que te paso esas preguntas para ti. Bueno, yo las contesté porque pidieron que nosotros fuéramos los primeros en responder a nuestras propias preguntas. Me parece totalmente justo. Y sobre quiénes somos voy a leer lo que les mandé. La pregunta fue planteada antes de la pandemia y ahora en medio de ella se nos revela que las respuestas posibles estaban envueltas en utopías construidas con vaguedades. No sabíamos quiénes somos. El paso radical de hoy es que hemos abandonado los adjetivos colectivos y pasado a los verbos individuales. Ya no importa la identidad atribuida por la geografía, sino la que surge de lo que puedo hacer y lo que no, lo que me hacen y lo que resisto. Nos damos cuenta de que las identidades atribuidas se basan en nuestra pasividad. Hoy, al reconocernos en verbos, hemos pasado a la actividad y a la conciencia de todo lo que la limita. Percibimos la libertad que se amenaza o que no tenemos. Estamos elaborando un proceso de politización. Sobre quiénes queremos ser, para mí sigue siendo una sociedad justa, libre y sin clases, que era la consigna de cuando yo era chico, y suena como un poco vago e imposible de lograr, pero continúa siendo una buena meta. La conciencia de los verbos, el ver todos los procesos como una parte de un proceso de politización y por lo tanto de educación total, la predominancia de la comunicación por encima de la localización, son todos ingredientes auspiciosos para utilizar durante este viaje que probablemente es interminable. Bueno, Luis, muchas gracias por todo y seguimos hablando. Un placer. Seguimos, sí, seguro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!